Hay una carta para ti. Buenas, mi nombre es Carmen Ruiz y pertenezco a la Escuela de Segunda Oportunidad de Málaga dentro de la Asociación Arrabal. Agradecerte el tiempo que estás dedicando a escuchar esta carta para ti. No somos ni tú ni yo los únicos que nos escuchan. Detrás mía hay 50 participantes que he conocido en todo este tiempo. En este periodo no quiero que entre nada negativo en mi vida. Por ello, cada tres tardes, mi compañero y compañera nos reunimos por videoconferencia. Nos reímos, expresamos nuestra soledad y no vemos que el mundo ahora mismo está un poco boca abajo. Hemos creado una familia de personas valientes, con ganas de superarnos y con mucho talento. De hecho, el pasado día 8 de abril hicimos un evento online que se llama Conectamos Talentos. Y menudo talento oculto tenía yo. No sabía que podía expresar mis sentimientos de forma escrita. Nuestra familia se reúne dos horas por la tarde y no es una hora cualquiera. Es nuestro aplauso de las 8. Nosotros también estamos trabajando para que todo salga bien desde nuestras casas. Y es por ello que no paramos de aprender nuevas habilidades como herramientas digitales, nuevas maneras de comunicación y de expresión. Además de participar en diferentes talleres. Y por otro lado, seguimos nuestro itinerario educativo, como aprender partes del cuerpo humano, matemáticas, lengua. Dicha hora es para conocer aspectos sinceros como conocer a la familia, descubrir ese lugar íntimo de tu casa, ese animal que no entiende por qué ahora sale tanto. Es el momento de abrir el corazón y hacer una reflexión de la vida. Para finalizar, nos quedarán pendientes tantas despedidas fuera del mundo virtual. Así que te animo a que si un día tu corazón, hay un país que está buscando remedio para salir y necesitamos personas como tú para volver a ser lo que éramos antes. Todos volveremos al lugar donde deseamos recordar nuestros mejores momentos juntos. Ese lugar es la Asociación Garrabala. Un saludo virtual, Carmen.